Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte, buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida. Hola, hola para todos, hola para mis amigos y mis amigas en Palestina que hablan español. Para la primera vez, un radio palestino que habla árabe, vamos a hacer un programa de español, vamos a hablar nuestras noticias en español y nuestras historias en español. Para todos mis amigos que pudieron escuchar noticias en español en Palestina, sí, de Radio Rakib es el primer programa que vamos a hablar en español. Vamos a hablar español, vamos a aprender español y vamos a aprender cómo comunicarse en español y comportarse todas nuestras historias y noticias en español. Cuando pensé y sentí que quiero hacer un programa en español en Palestina, es porque hay mucha gente en Palestina que le gustaría escuchar sus noticias en español y hablan español. Como nuestros amigos y amigas de nuestras familias, hay gente que estudiaron afuera y saben hablar español, pero cuando regresaron a Palestina no escucharon programas en español. Hay gente que le gustaría recordarse de este idioma bella. Y por así yo pensé de hacer este programa para toda esta gente que le gustaría hablar español y de aquí vamos a hablar español y aprender mucho de español. Porque el español es un idioma importante y es un idioma muy bella. Vamos a hablar español y aquí de Radio Rakib es el primero. Y las noticias de hoy, el gobierno ucraniano se ha dirigido a tu Netflix de la guerra, de la propaganda de Rusia y Ucrania. Que ella tenga un tormento de la guerra con Rusia, ella le da miedo que Rusia puede hablar con los sentimientos de su juventud, de las llamas y chamos ucranianas, que puede jugarse en la mente de estas chamos. Por así ella habló con Netflix para dirigirse de esta guerra y esta propaganda de Rusia. Que vamos a aprender ahorita cinco letras de español que significan en árabe. Que vamos a hablar hola. Hola significa en árabe. Marhaba. 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 Hola. Que vamos a hablar. Musharraka. Musharraka es. En español significa compartir. Que vamos a hablar guerra. Guerra. Te hagan en árabe. Al Harp. Que vamos a hablar mis amigos. Mis amigos. Significa en árabe. Azdikari. Que vamos a hablar noticias. Noticias en árabe. Significa akhbar. Y para así llegamos para el final de hoy. Todos mis amigos. Saludos para todos mis amigos y mis amigas. Saludos para toda persona que habla español en Palestina. De Radio Raqib. Sintos nos salvan. Buenos días. Las historias que suceden en la vida. Compartimos aventuras y alegrías. Buena gente. Buenos días. Buena vida.